Voy a cumplir mi palabra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y voy a dejar las cosas como estaban.